Música Señora, gracias por continuar esta mañana, estamos acá en su programa La Cosa Como Es. Saludos Eliades. Hola Eliades. Eliades Acosta Matos es colaborador habitual de este programa, como saben, y bueno, cubre básicamente el contexto internacional. Le decía yo ayer, mira qué coincidencia, que en el día de hoy nos tocaba y justo ocurre lo de Venezuela. Así es. Se veía venir. Sí, 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 se veía venir. Esta es la crónica de una muerte anunciada. O sea, para esto se ha trabajado años. Han estado preparando esto y te voy a dar un pequeño dato. Si te fijas, por ejemplo, en la prensa, el Diario Libre publicó dos reportajes el día antes, el día 22 y el día 23, contra Petro Caribe. Ah. Se llamaba Petro Fraude. Qué casualidad, ¿verdad? Que se publique el mismo día ese tipo de reportaje, que además no está identificado por ninguna firma. No tenía firma. No tenía firma. Decía que tomado de unas ONG de El Salvador y Nicaragua. Típico de las operaciones de este tipo de inteligencia, ¿no? De desestabilización. ¿Piense entonces que se ha hecho un trabajo de comunicación no solo en Venezuela, sino en América Latina? Y de mentir, mentir descaradamente. Hemos visto imágenes que son del 2016 atribuidas a apoyo a Guaidó y eran de chavistas en el 2016. Hemos visto todo tipo de fake news pululando en las redes. Eso habla de la falta de principio de muchas de estas personas. Yo quisiera ver que me puedan asegurar si tenemos a Sara Simón en la línea telefónica ya. Tenemos a Sara. Es importante que el personal que me está asistiendo aquí me diga si ya tenemos a Sara. La idea es que Sara entre para que pueda ir edificando sobre lo que está ocurriendo. Hay un video que yo tengo preseleccionado que es de protestas en Venezuela. Un poco que nos muestra cuál es la situación que se ha generado. Vamos a compartirlo de inmediato, señor director, en el número 7. En lo que espero a Sara Simón también, porque a ver si hoy tenemos suerte. Yo tengo en este programa ya, ¿cuántos meses? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Como cuatro meses. Entonces es en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ya esto es enero. Tres meses y algo y no hemos logrado a Sara. Yo espero, por la Virgen de la Altagracia que esta semana se conmemoró, que hoy Sara entre bien. Ojalá lo logremos. Vámonos con el video de las protestas en Venezuela. Queremos un país libre, queremos juventud. Y ellos nos reprimen, ¿ves? Como lacrimógenas. Estamos cansados de esto. Queremos una libertad. Queremos un país nuevo. Mejor para todos. Para todos. No solamente para uno, para todos. Porque todos somos venezuelanos. ¡Venezuelanos! 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 Elías, el pulso evidentemente está en la calle. ¿Qué podríamos estar esperando? Yo quisiera como un análisis tuyo de la situación global como lo es. Evidentemente, esta es probablemente la mayor crisis del actual presidente venezolano, ya desconocido por algunos países. Buenos días, han pasado crisis terribles, como el golpe de Estado del 2002, que instauró un gobierno efímero e ilegal de Carmona, el breve, que duró nada, pero que casi le cuesta la vida a Chávez y que costó mucho sufrimiento porque fue un golpe de Estado. Y me recuerdo de Carmona, lo llegué a entrevistar por teléfono. Era el presidente de la Unión de Empresarios. Bueno, no dudo que esté asesor de Guaidó ahora, para ver cómo aprovechan los pocos minutos que le pueden quedar en esta farsa. Yo te decía que estamos en presencia de una política de confrontación que no quiere el diálogo. Recordemos que República Dominicana fue la sede del diálogo y precisamente aquí se discutió y se llegaron acuerdos sobre las elecciones del 2018. Y todos recordarán que el día en que se iba a firmar y que todo estaba preparado, esa misma oposición, que ahora dice que no fueron elecciones limpias porque se negó a ir a las elecciones, rompió el diálogo y se retiró de la mesa de negociaciones. Las elecciones del 2018 de Maduro fueron elecciones monitoreadas y validadas por 2.000 observadores internacionales. Maduro recibió mucho más votos en por ciento que lo que hizo a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. A parte de eso, fueron unas elecciones, repito, donde más de cerca de 7 millones de venezolanos votaron por Maduro. Lo que se está haciendo ahora es desconocer y usar toda la campaña, todo el arsenal de desestabilización para provocar una situación de crisis que facilite una intervención militar extranjera o disturbios internos que provoquen una fractura de la unidad revolucionaria y de la unidad del pueblo venezolano. Ese es un viejo juego, ya hay antecedentes en la historia. En 1961, Cuba tuvo su Guaidó. Lo juramentaron en una base de la CIA en la Florida y se llamó José Miró Cardona. También se autoprogramó presidente de la República de Cuba y esperaba que triunfase la agresión de Playa Girón para poder asumir el cargo. De más está decirte que murió de viejo en Miami en 1974 y nunca pudo sentarse en la silla que tanto anhelaba. Entonces, lo que estamos viendo, repito, en Venezuela es la repetición de un guión, es una farsa. Por ejemplo, se ha dicho que el mundo no apoya a Maduro. ¿Ustedes saben cuántas son los países que, por miedo a los Estados Unidos, han votado contra el reconocimiento de Maduro? Trece países. Todos del hemisferio occidental bajo la égida directa de Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuántas naciones reconocen hoy y tienen representación diplomática o vínculos diplomáticos con el gobierno constitucional de Nicolás Maduro? 181 naciones del planeta. Entonces, es una farsa. ¿Así lo ves? Sí, sí, sí. Logramos contacto con Sara. Sara es un periodista, que supongo que ya se le puede notar. Vamos a ver. Hay un secreto que teníamos. Sara, buenos días. Buenos días, ¿me oí? Ah, sí, no, que está medio cuerpo. Buenos días, Sara. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, con el frío madrileño, ya sabes, en pleno invierno. Lo imagino, se te nota, Sara. Cuéntanos, bueno, ya comenzaba Sara aquí, Eliades, un poco conversando de los antecedentes, incluso históricos, para lo que ha ocurrido en Venezuela. Desde España, ¿cómo están llegando los datos? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tienes? Pues aquí, en España, todos los periódicos han abierto sus portadas con este tema de Venezuela. La verdad es que la imagen de ayer de Juan Guaidó, otro proclamándose presidente de Venezuela, ha dado la vuelta al mundo. Pero, efectivamente, ese respaldo que está teniendo de parte de la comunidad internacional está siendo determinante para convertir esta noticia, sin duda, en la noticia del día. Además de todas las cosas, como comentaba, es Canadá, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador. Hoy mismo se reunía el presidente de España, Pedro Sánchez, con varios mandatarios latinoamericanos para hablar sobre este tema, mientras se celebra el Foro Económico de Davos. Y, hasta ahora, la postura española es de continuar con la agenda de la Unión Europea, que ayer hacía un público en comunicado conjunto en el que no reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Pero sí que dicen que es inminente, urgente, que es necesario actuar y celebrar unas elecciones. Digamos que la Unión Europea no ha querido sumarse a todas esas naciones que están reconociendo a Juan Guaidó, pero tampoco condena esa autoproclamación. Y aquí en España son muchas las presiones de la oposición del Partido de Ciudadanos y del Partido Popular para que Pedro Sánchez reconozca a ese autoproclamado presidente de Venezuela. No sé si, Eliades, nos podías comentar un poco la agrupción legal a la que Juan Guaidó se está acogiendo, el artículo 233 de la Constitución venezolana, que permite que, en ciertos casos, sea el presidente de la Asamblea Nacional quien asuma la presidencia del país. Si nos puedes decir qué podemos esperar en los próximos días en los que el mundo está pendiente de Venezuela, si estamos al verde de una guerra civil, hace escasos minutos se hacía público un vídeo en el que autoridades militares venezolanas respaldaban a Nicolás Maduro. ¿Podemos contar con ese respaldo de las fuerzas militares hacia el presidente Nicolás Maduro? Y, por supuesto, la gran pregunta que el mundo se está haciendo, ¿son legítimas o no son legítimas las pasadas elecciones celebradas en Venezuela en las que resultó ganador Nicolás Maduro? Bueno, Sara, primero un placer volver a estar aquí contigo y compartir. Primero, una precisión también. Guaidó no se autoproclamó. Guaidó fue nombrado por Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, en esa farsa en la que se encuentra ahora y que no tiene ningún basamento legal internacional. Yo me pregunto si vamos a empezar cada uno a nombrar presidentes que nos gusten en países, en terceros países. ¿Qué va a pasar con la comunidad internacional? Los catalanes van a nombrar un presidente desde Puigdemont lo va a nombrar, yo voy a nombrar un presidente en Colombia nuevo, y es el desorden internacional. Aquí hay leyes internacionales. Mira, la comunidad europea no se ha ido tras la farsa de comparsa, porque con todo lo que podamos criticar, estamos hablando de países maduros y de gobiernos serios. Por lo tanto, el hecho de que han declarado, y sabemos las presiones norteamericanas que son brutales, aún con sus aliados, el hecho de que han declarado que no apoyan a Guaidó es porque no tiene ningún basamento jurídico, legal, ni nacional en la constitución bolivariana, ni internacional en la ley internacional. Esto es sencillamente un tour de force desesperado, porque no han podido, y le han tirado con todo a un proceso revolucionario auténtico, porque por eso ha resistido 20 años contra la mayor potencia y contra los problemas internos que tiene. Si de verdad es inviable el régimen de Maduro, ¿por qué lo acosan? Dejen lo que trabaje y que él mismo se hunda, dejen lo que él mismo se deteriore. Pero se invierten trillones de millones de dólares contra gobiernos como este. Esto es lo mismo que vimos en Libia, esto es lo mismo que vimos en Siria, esto es lo mismo que vimos en Nicaragua. Entonces, que quiera ser engañado, que se engañe. ¿Qué perspectiva tiene? No la tiene a corto plazo, a menos que haya una voluntad de diálogo, de retomar el diálogo donde se dejó aquí en República Dominicana, de volver a llegar a pacto, y que esta vez no violente ni accidente en el diálogo, ni los resultados de paz que se obtuvieron. Porque nosotros tenemos memoria, ahí están los periódicos, ahí están los archivos. Entonces, no es borrón y cuenta nueva. Vamos a respetar lo que se hizo, vamos a dialogar, vamos a buscar la paz, y que se llegue a cualquier acuerdo, eso lo decide el pueblo venezolano, nadie más. Pero no lo puede decidir por inseminación artificial un vicepresidente norteamericano. Sara, he visto unas declaraciones hace un momento que estaban reportando, de una agencia internacional, unas declaraciones del presidente de Francia, que al parecer se aparta un poco de la postura común de la Unión Europea, y ha dicho que favorece apoyar al autoproclamado presidente Guaidó. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Tienes alguna noticia respecto de la postura de Francia? Porque lo que sí está claro es que el presidente español ha manifestado que espera que se hagan unas elecciones, que cree que esa es la única vía. Sí, realmente aquí en la Unión Europea se está filtrando varias noticias que apuntan a que no había consenso cuando se publicó ese comunicado conjunto. Es un tema muy delicado el de Venezuela, aquí en la Unión Europea. Y había varios países que estaban en la línea que apuntaba hoy Matrón de reconocer a Juan Guaidó como presidente, pero había otros países que hoy finalmente se ha optado por ese comunicado tibio en el que sin reconocerlo, por otro lado, sí que se apunta hacia esa inminente necesidad de celebrar elecciones en Venezuela. Parece que hay muchas fisuras en cuanto a la postura común de la Unión Europea, y seguramente en las próximas horas, en los próximos días, iremos viendo que los diferentes mandatarios se van a ir posicionando en cuanto a la situación de Venezuela. Aquí en España, como digo, está siendo muy polémico porque la oposición está presionando muchísimo al Gobierno de Sánchez para que reconozca a Juan Guaidó, pero de momento, tanto el ministro de Asuntos Exteriores como el propio presidente, mantienen firme a ese comunicado, a no ser que dentro de unas horas, como digo, está en el comunicado, porque sí que se filtraba ayer que no había sido fácil llegar a ese acuerdo y que había muchos países que estaban en la línea del presidente Macron. Por lo tanto, la respuesta de la Unión Europea ante la crisis venezolana no ha estado en todo clara y no parece que vaya a ser del todo en ánimo. Tomando en cuenta la lista de países que han favorecido, Sara, si me equivoco en alguno, por favor, decídme. Los que han apoyado a Maduro, tenemos a Bolivia, que claramente lo ha apoyado, el caso de Cuba, el caso de México, que es partidario. México no es que expresa un apoyo, digo yo apoyo a Maduro, sino que es partidario de que no haya una... que los terceros países no se involucren a la autodeterminación de los pueblos conforme a su constitución. Y tenemos el caso de Rusia, que lo ha expresado de manera clara. Tomando en cuenta los otros países que ya han manifestado el apoyo a Guaidó, ahí tenemos a Estados Unidos a la cabeza, tenemos a Canadá, tenemos también a Costa Rica, tenemos a Colombia, Brasil, Perú, Colombia, exacto. ¿Qué puede pasar en este pulso de países? El hecho mismo de que Rusia, que constituya como un caparazón de fuerza que le dice Estados Unidos para que ellos los apoyen, de una posible intervención militar o ese tipo de aspectos. Mira, Edith, que Estados Unidos imponga una línea a países de América Latina no debe asombrar a nadie, y menos en regímenes neoliberales como estos que se han mencionado la mayoría. Es decir, aquí hay una afinidad ideológica y aquí hay un odio a las revoluciones y un odio a los procesos de justicia social que tienen apoyo en Europa también, porque estoy seguro que Hungría y Polonia, por poner dos ejemplos, de países dominados por una ultraderecha cavernaria, y Macron que está sometido a todas las presiones del movimiento de los chalecos amarillos y que debía resolverle eso porque esa gente está en la calle, yo creo que es claro que tiene un sesgo ideológico que lo hace alinearse con esas posturas. Ahora, el problema no está en sumar uno o dos. Los norteamericanos se pasaron la guerra fría sumando reconocimiento a Taiwán y al cabo de los años Taiwán se ha quedado sin reconocimiento y este país acaba de romper relaciones con él y se ha alineado con una realidad que se llama la República Popular China, la segunda superpotencia del mundo. Yo creo que además, si fuese ilegal el gobierno de Maduro, ¿por qué hay representación diplomática de todos esos países después de las elecciones en Venezuela? Si fuese ilegal el gobierno se hubieran retirado entonces. Bueno, es algo que está preguntando Sara respecto a República Dominicana, por ejemplo, que sí votó en contra del reconocimiento en la OEA, pero su embajadora asistió al acto. ¿En Europa ha pasado lo mismo con algunos de estos países o conoce otros casos? Sí, efectivamente. El tema de Venezuela siempre cae en esos matices. La opinión pública lo está viviendo en blanco y negro, en buenos y malos, porque realmente hay muchos más matices y por lo tanto los gobiernos tienden a posicionarse de una manera tibia. Por un lado apoyan, pero critican, pero luego mandan representación diplomática a las tomas de posesiones. Realmente en temas de Venezuela tendríamos que remontarles a esas elecciones del año 2015, que ya les recordarán cuando la posesión se hizo con amplia mayoría en esa Asamblea Nacional y empezaron a boicotear otras instituciones. El Tribunal Supremo Venezolano la declaró en rebeldía y la quitó de poderes, pero eso no se ha reconocido. Digamos que desde el año 2015 los poderes políticos, judiciales, han entrado en una lucha en Venezuela que hace que todo lo que está pasando en el país sea complejo a la hora de analizar desde una postura de blancos y de negros. Pero ahora sí que es verdad que hemos llegado a una situación límite en la que tras este movimiento que se produjo ayer y con ese reconocimiento de potencias muy importantes, estaríamos ante una situación límite que no sabemos dónde va a desempeñar. El día de cuantas veces se ha dado por derrotado al gobierno de Nicolás Maduro. Cuantas veces se ha dicho que estábamos ante el último momento la fase final del gobierno de Nicolás Maduro y sin embargo todavía hoy está en el cabo. Muchas veces recordamos que parecía que era el final del resumen de Nicolás Maduro y sin embargo ya no termina de producirse esa transición. No sé que si tiene si reales lo que podemos esperar en los próximos días porque desde luego la atención a nivel internacional y aquí en la Unión Europea como digo es un tema de máxima actualidad hoy está siendo contundente el tema de la franja. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Quería eso. Bueno yo creo que lo que hay que esperar es retomar el diálogo político que existió que aquí se boicoteó por parte de la oposición hay que volver a sentarse en la mesa de negociaciones México y Uruguay se han brindado de mediadores el Papa también se brindó de mediadores y hay que tomar esto seriamente. ¿Por qué estamos en este punto cuando pudo haberse resuelto hace unos meses? Bueno porque no había voluntad de diálogo. Ya estamos en una situación límite como tú dices ya se ha polarizado la situación ya se ha internacionalizado la situación y hay que oír a las dos partes a ambas partes a ambas partes del pueblo venezolano y es un problema que tienen que resolver los venezolanos nadie tiene derecho y menos un presidente, un vicepresidente norteamericano a poner o quitar presidentes en un país libre, soberano, independiente como es Venezuela. Que los venezolanos se sienten que los venezolanos dialoguen que lleguen a sus acuerdos y que partan de respetar respetar las partes cada una de ellas y oír a las partes. No hay otra solución lo otro es Siria la otra solución por la cual alguna gente apuesta es Siria. Bueno Sara estamos terminando esta transmisión contigo a esta hora me siento muy contenta de finalmente haberlo logrado muchísimas gracias tuvimos un percance al final en el audio pero en sentido general ha sido una buena transmisión esperamos verte en 15 días y que no ocurra nada que amerite que rompamos ese plazo para encontrarnos de nuevo. Un placer igualmente. Muchísimas gracias a Sara Simón Sara Simón es periodista colaboradora de este programa desde España Eliades Acosta Matos está cada 15 días aquí gracias Eliades gracias Eliades Eliades Acosta lo pueden encontrar a Sara Simón así mismo la encuentran en su cuenta de Twitter a ti también también arroba e i Acosta ahí lo tienen gracias y bueno vamos a ir a la pausa cuando regresemos hay unos jóvenes que residen en República Dominicana son venezolanas vamos a conocer su testimonio cómo ven cómo sienten cómo ven la situación de sus familias en Venezuela son parte de esa generación que también ha salido dentro de todo este tipo de conflicto que presenta Venezuela en los últimos años Eliades gracias vamos a la pausa y regresamos de una vez gracias gracias chau 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 chau